El Tiempo de Balvin llega en esta ocasión hasta Long Beach y el artista colombiano nos presenta toda su mercancía oficial y de una manera muy singular. Yo soy Nani Cárdenas, acompáñenme. Armada con el estilo de Balvin y un concepto muy real, la sala incluyó pantallas, un simulador de banda para maletas y toda la gama de mercancía oficial del artista, la cual fue creada por diseñadores latinos. Entre sus fans, compradores y compañeros, Pharrell Williams también llegó a la terminal de Balvin. Actualmente podemos encontrar la mercancía en la página oficial del artista, pero estén atentos porque The Balvin Airlines puede aterrizar en cualquier lugar. Yo soy Nani Cárdenas, nos vemos hasta la próxima.